Bueno, sabes que lo escrito no es la realidad, es decir, si yo escribo algo no es para que pase de verdad, yo en la vida real soy una persona, bueno yo... Si, ya me di de cuenta Rick Rick, pero hay una fera en el muelle, es medieval, ¿Quieres venir conmigo? Pues... ¡Gracias! ¡Genial! ¡Rick Rick quieres salir conmigo en una cita de pareja! Por desgracia para mi, todo el mundo nos miraba ahora. Todos mis compañeros pensaban que yo era homosexual. Genial, no se por qué me enamoré de una loca como Sakura, ni tampoco se el hecho de por qué es mi mejor amiga. Solo me meto en problemas, pero no creo que fuera tan malo. De repente se acercaron Ikuto y Elei para joder claramente. Miré a esos dos con cara extraña, yo no le conté nada. No entendía por qué ellos sabían eso. Tenía que haberme negado a contarnos nada. Rick Rick-chan es demasiado lindo como para intentar hacerle eso. Los chicos comenzaron a discutir de forma patética. Yo los paré para acercarme a Ren y comencé a hablar. ¿A qué horas quedamos? ¿Dónde? Pues a la cita de la entrada del muelle. Gracias de nuevo por la cita, Rick Rick. De nada. Tras eso me fui dejando a ese trío de idiotas con orejas de asma, peleándose porque Sakura... La verdad la situación era extraña y jodidamente molesta. Tras la mitad de las clases me encontraba de... No tardó en llegar Sakura para sentarse a mi lado. ¿Cómo te va con los chicos? Mmm... No quería decírselo, pero era mi amiga. Y andaba entre la duda de a... Está bien, eres cruel. Tras las clases me fui con calma a mi casa. La verdad no estaba seguro del todo de tener la cita con el chico, pero... No creo que fuera un muchacho malo, por lo tanto me gustaba la idea de tener una cita con él. El tiempo pasó con tranquilidad hasta llegar a la hora acordada. Decidí vestirme de forma normal, no tardé en llegar al lugar acordado. Cuando me acerqué lo suficiente, éste comenzó a hablar con tranquilidad. ¡Rick Rick, hola! Quiero solucionar la pequeña cagada del otro día. ¿Confías en mí? ¿Me dejarías que te vendara...? El chico tenía una venda de color negro en sus manos. La verdad, no sab... Menos mal que no lo estamos. Es que quiero darte una sorpresa, por favor. Te prometo... Está bien, pero como intentes algo te golpeo por vaca. Para mí un golpe tuyo no es nada malo. De hecho, me siento hasta bien. Yo me quedé blanco ante esa contestación. Pero antes que pudiera hacer nada, el chico había vendado mis ojos, llevándome con cuidado a algún lugar. Al poco rato noté cómo andábamos por un lugar rocoso. Esto me preocupó un poco. Al cabo de unos minutos, sentí cómo me abrazaba desde atrás, haciendo que me sentara en su regazo mientras me su... Puedes quitarte la venda de los ojos. No tardé en hacerle caso para ver que andábamos en un sendero lleno de luciérnagas, las cuales adornaban las flores que había cerca del río. ¡Guau! ¡Qué bonito! Siempre vengo aquí a pensar cuando me siento triste o tengo que componer algo. Tú eres el único que sabe de este lugar. Aparte de mí, es un lugar especial para mí. Por eso mismo te he traído. También es un lugar tranquilo para tomar... Me sonrojé bastante ante las palabras del contrario. ¿Un baño? ¿Un baño? Me dijiste que no harías nada. Nada malo. Esto no es nada malo, Rick. Espera idiota, ¿qué haces? Si nos bañamos con la ropa, luego iremos empapados a casa. Solo quiero bañarme contigo. No voy a ser... Está bien, pero diga que me quite yo la ropa. Está bien, Rick-chan. Como desees. Me quitaré yo la ropa entonces. El contrario comenzó a desnudarse con una sonrisa en sus labios. La verdad, yo andaba de mal. Quizás porque el chico era demasiado directo en este tipo de cosas. No tardamos en quitarnos la ropa y dejarla en la orilla. Aunque andaba algo asustado, quizás no debía haberle hecho caso. No tardé en notar como los brazos del chico me abrazaban por detrás. ¿Te gusta este lugar, Rick-chan? Sí... Me... No quiero... Sabes... Podrías dejar de llevar aquí... Nadie nos puede... El chico comenzó a besar mi cuello con suavidad para subir una de sus manos hasta mi pecho. Esto me enojó mucho, ya que me pensaba que me respetaría. Andaba por atacarle, pero antes pensaba seriamente que ataque usar. No. No es muy difícil. No es posible. No, no sé. Eso se puede dejar de ver como nadie. Nos vamos a matar, ahi. No lo sé. Estamos despaciendo. No tengo nada. estómago salí corriendo cogiendo mi ropa colocándome sólo los pantalones para proseguir mi cama aunque todo el mundo me miraba como un exhibicionista ya que no llevaba demasiada ropa no me dio tiempo para la casa lo primero que hice fue ducharme aún con el corazón saliéndome del pecho rey no se rendía de verdad quería poseerme maldito idiota tras ducharme me acosté en la cama quedando dormido rápidamente la verdad quería olvidar lo sucedido sin embargo no podía olvidar el hermoso lugar que me había mostrado para mi desgracia hoy era el día de los trabajos compartidos en nuestra academia hacíamos trabajos con para mi desgracia me tocó con ren teníamos que hacer un trabajo sobre anatomía humana y el chico estaba ya en mi casa estaba sentado en el sofá y me preocupó un poco el hecho de claro rick rick si tienes jugo lo que sea gracias le tengo que dar las gracias a sakura por decirme que número era rick si no llega a ser por ella yo jamás estaría solas con rick chan no sé nada de anatomía humana así que tú dirás rick chan deja que te enseñe lo siento pero tú me provocas sin hacer estos dulces de chocolate se rick chan 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 ¿Tanto como novios? Ahora, me gustaría que te fueras de la casa. Tengo que ducharme y... Está bien. Nos vemos mañana, Rick-chan. Gracias. Gracias. Suspiré algo preocupado por todas las oportunidades fallidas que tuvo para mostrarme cómo era en realidad. Tras pensarlo unos minutos, no tardé en contestarle de forma amable. Gracias. 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 Suspiré algo aliviado. Tenía que decirle a Sakura que se controlara un poco en los chat de... Luego costaba mucho explicar el malentendido para solucionar el problema, y debido a eso podían asaltarme dudas, cosas que no... Gracias. 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 tú sí que eres payaso son peces luchadores decían mira el nombre suspiré levemente el resto del día fue muy tranquilo la verdad el chico era muy dulce si se portaba de una forma tranquila quizás podría darle una oportunidad un poco más Cada vez andaba más interesado en el chico, quizás como amigo o quizás como algo más. No entendía mucho mi interés hacia el pelirrojo. Era sábado y me desperté tras escuchar el timbre de mi casa. Algo raro ocurría, ya que normalmente abrían las puertas, mis amigos vivían solo por varios motivos. No tardé en abrir la puerta para ver a una mujer desconocida para mí de largo cabello rojo. Por su ropa podía deducir que era de familia bien. Nada más verme comenzó a mirarme de arriba a abajo y comenzó a hablar con un tono desagradable. Tú debes ser el amigo de mi hijo. Vaya pinta de niña tú tienes. Mi hijo es Ren. ¿Y quién soy? No te importa. Lo siento vieja arpía, pero el dinero no compra la amistad de una persona. Todo lo compra el dinero. Absolutamente todo. ¡Grocero! Claro que me voy a ir. No me gusta este lugar y podría caer. Te voy a decir algo. Mi Ren tiene prometida. Por lo tanto, no quiero que intentes romper su compromiso. Si veo que eres un problema, tomaré medidas para separarlos. ¡Grocero! 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 Gracias por ver el video.